Amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo súper emocionada y contenta porque voy a México. Voy a Mérida y estoy gritando aquí en el aeropuerto, pero la verdad estoy súper, súper feliz. Voy a Mérida, a Chiapas, al DF y voy a publicar en Facebook donde voy a estar siempre porque quiero hacer unas reuniones frutales para conocerlos. Pero bueno, ahorita ya estoy a punto de abordar. Estoy aquí en San Diego, voy a salir de San Diego a Mérida. Pero les quiero enseñar cómo viajo yo y la comida que llevo cuando viajo porque es importante estar preparado. Porque muchas veces, o sea, es de que, ok, es que estoy viajando mucho y eso me impide a comer saludable, pero ¿sabes qué? O sea, siempre se puede. Sí, toma un poquito de planación. Tal vez no sea lo más práctico, pero lamentablemente no tenemos muchas opciones en el mundo en el que vivimos de comer saludable. Entonces sí es importante venir preparados. Entonces les voy a enseñar, ¿ok? Lo que tengo, siempre traigo mis utensilios de maderita. Estos los llevo a todas partes cuando viajo. Aquí también tengo una bolsa de sandía y es como la mitad de una sandía. Y a mí la verdad no me molesta andar cargando, pero yo sé que a gente tal vez no le gusta, entonces pues yo recomendaría unas uvas o fruta seca o algo así. Estos son fideos de pepino que quedaron ayer de mi cena. Y aquí tengo apio también y una servilletita porque ya saben que la fruta y la verdura a veces está ese cochinero. Bueno, sí, les quería enseñar y como ven es nada más planearlo. Lo hice en la mañana, me tomó 15 minutos preparar todo. Y la razón por qué me gusta viajar con fruta y verdura que contiene más agua es porque cuando estamos viajando en el avión nos deshidratamos muchísimo. Otra cosa también es agua. Y pues yo siempre cargo con mi botella de agua, de plástico, de vidrio, pero la verdad es que cuando viajo tengo que ser más práctica. Entonces compré una botella de agua y ya la relleno algunas veces, pero sí es importante estar tomando agua también. Entonces pues ya me voy y nos vemos al ratito. Buenos días, alegrías. Estoy tomando un delicioso jugo de pepino y limón para comenzar mi vida y no les enseño mi cara porque la verdad me acabo de despertar. Pero hoy vamos a ir a Chichen Itza. Y ya estoy aquí en el hotel y vean estoy toda sudada. Debería de dar pena, ¿verdad? Pero no. Y ahorita me voy a arreglar rápido porque vamos a desayunar y ¡ay! ¡Ya voy a comer fruta! Una rica agua de coco. ¡Yay! ¡Buenísimo! ¡Qué rico! Para el calor, bueno. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! La música de Chiquilabá 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 Ya llegamos a los cenotes Se van a juntar aquí pero se olvidan ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llaman? Sotuta de Perú Está como a una hora de Mérida Y estamos todos aquí Preboda Viene mucha gente De Tijuana De Mexicali De San Diego Hola señor ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene? ¿Son naranjas? ¿Aranjas dulces? Voy a continuar con la máquina Y todo el mundo está loco por la fruta aquí Naranjas Torontas Naranjas Torontas ¡Cenote! ¡Cenote! Estamos aquí en las calles de Mérida y vengo por mi fruta porque la quiero tener en el hotel vinimos aquí al Soriana Amigos fui al Soriana a comprarme manzanas, tamarindos, espinaca y ahorita voy a cenar papaya y tengo lechugas y estoy aquí con mi amiga y agüita y al ratito nos vamos a ir a la fiesta ¡Gracias a todos ¡Gracias a todos que vinieron! ¡Saludos! ¡Saludos! Desde Mérida con amor ¡Mérida! 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 A mi me agrada mucho la dieta crudivegana porque es una dieta de abundancia mientras más frutagomas te sientes mucho mejor y cuando quedan tus ensaladas de muchos colores es súper rico ¡Muy bien! Letox da muchísimo beneficios porque la verdad te súper desintoxicas así totalmente sientes cambios en tu piel, en tu cabello en tu digestión sobre todo ¡Muy bueno! ¡Yay! ¡Muy bien! El lunch de frutas le va a servir mucho para mi hija que no le gustan ya las carnes ni los embutidos si ahora quieres comer pura fruta le voy a prepararle tus lunches tan sabrosas ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Linisa! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Y qué te ha inspirado de mis videos? La verdad toda la energía que transmite todo el conocimiento no sé me ha inspirado a ser vegetariana y mi meta en la vida es ser vegana ¡Wow! ¡Increíble! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por venir aquí! ¡Muchas gracias por venir aquí! Robana eres una inspiración para todos ¡Gracias! que te pide tu contagia a que seamos más saludables todos los días un bocado realmente hace la diferencia ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Gracias! Me encantan tus videos me han ayudado muchísimo llevo nueve meses he bajado diecinueve kilos ¡Wow! ¡Increíble! ¡Felicidades! Solamente cambié dos comidas ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ya está! ¡Ahorita de coco! ¡Let's do this! ¡Yay! ¡Están arreglando para la boda! ¡Estoy comiendo! ¡Toronjita! ¡Sí! ¡Voy a la boda! ¡Me estoy acabando aquí una bolsa de espinacas! Y también me voy a llevar mi topper lleno de toronja que están aquí súper súper dulces en Mérida riquísimas son orgánicas las compré hoy en el mercado Slow Food que fui gracias a todos los que fueron me la pasé increíble y pues ya voy lista para la boda porque va a ser en una hacienda que está como a 45 una hacienda que está a 45 minutos de Mérida entonces pues va a estar bien va a estar muy padre y aparte ahí ya hablé con mi amiga y me van a tener mis ensaladas entonces ahí les platico y les enseño a ver cómo estuvo la boda ¡Estoy emocionada! ¡Yay! Vamos a la boda y todos traen cervezas y yo traigo ¡Sobria esta noche! ¡Sobria esta noche! ¡Cuál es pitaya! ¡Riquísima! ¡Salud! A ver Mamá Laura Sí Sí Mark Ana Lábana Clabは Clab ramp Clab 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 Estoy aquí en el cuarto y me fui a comprar comida, aguacate, y me hice una ensalada aquí, espinaca, aguacate, papaya, piña. También compré manzanas, mandarinas, zanahorias, manzanitas, lechuga, y aquí voy a comer. Estoy aquí en un lugar de jugos naturales de frutas y verduras, se llama Tithos, está increíble y vamos, les quiero enseñar, súper rico. Y bueno, aquí está Diana, les voy a presentar a las dueñas, Dani y Regina que está allá, y vean qué bonita está la barra. De hecho es el primer, perdón, es el primer día de apertura y me regalaron un jugo riquísimo, que es kale, espinaca, pepino, apio, kiwi, manzana verde, jengibre, limón, está buenísimo. Y luego también tengo un shop de jengibre, está súper rico, cuando estoy en Mérida se los recomiendo mucho. Gracias, bye. Lulú, gracias por traerme unos deliciosos postres. Lulú es crudivegana, también sigue la dieta 80-10-10. ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo casi un año, cumplo en enero un año. Y bueno, para mí me ha cambiado esto, mi estilo de vida, mi salud, mi energía, y pues ahora sí que mi vida, todo. Guau, qué increíble, ¿no? Y te ves preciosa, súper saludable, llena de energía. Y platícanos un poquito sobre lo que haces aquí en Mérida. Ok. Como pueden ver, lo que estoy agarrando aquí se llama Lulú Vegan. Lulú Vegan, digo, está un poco ahorita arrugado, pero tengo varios productos que manejo. Manejo barras, una de veganas, que son prácticamente fruta, 100% natural, sin conservadores, sin químicos, sin azúcar agregada a la convencional, ni nada. Y que no están procesados igual, o sea, simplemente son, es una fruta concentrada que te aporta esa energía. Guau. Y es lo que, pues, cada uno necesita, ¿no? Porque aquí en México no hay nada de eso. Claro, qué rico. Y por ejemplo, ¿esta qué tiene? Esta, la que contiene muy poca almendra. Está buenísima. Contiene mucha fruta, como arándanos, pasitas, sin azúcar, y dátiles, dátiles de yul, igual de los gorditos, todos jugosos. Guau. Y es una mezcla igual que este, contiene igual, este, bueno, nada más contiene almendras. ¡Qué rico! Bueno, pues, fue el nombre de mi abuelita que le gustó. Ajá. Ay, rock. Como el nombre de ella. Y hay varios productos que tienen diferente función, como por ejemplo, una que produjo. Y les voy a enseñar el que yo probé. Vean este. Y de hecho, este. ¡Está buenísimo! ¿Le gustó? Y este no tiene nada de nueces, nada más contiene algarrobo y tiene nada más fruta. Y es como 80 a 10, y dicen, ¡en! Está buenísimo. No, y los otros dos también me los voy a comer. Sí. Ahí está. Ahí está en el avión. Ya me voy. Para que se lo puedan llevar. Sí, sí, gana mi amiga Lu, vegan, de verdad, está haciendo una diferencia. Es una luz al mundo entero. Que no, tú eres bella. Gracias. Te quiero. Gracias, que tú también. Gracias. Estoy aquí en el aeropuerto de México y encontré este lugar que es como saludable. Así, ensaladas. Tienen jugos, smoothies. Y ya no tenían jugos, pero les pedí que me dieran una cama de lechuga. Y también tenían vasitos. Miren, las voy a enseñar. A comer va a ser lechuga y luego yo traigo aquí mis mandarinas. Le voy a poner mandarina a la ensalada, pepino, jícama y agua. ¡Telín! En serio que estas barritas de Lu Vegan están, pero buenísimas. Y están perfectas para viajar porque están compactas, están chicas y al mismo tiempo te está proporcionando con calorías que necesitas para tener la energía. Entonces estoy pensando que voy a hacer un video de mi versión para que tengan opciones para cuando viajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!